Hola que tal gente de TecnodutosTV, el video les voy a mostrar una aplicación con la cual van a poder visualizar todo lo que tenga que ver con aviones Así es, los vuelos de cualquier país, de cualquier estado, de lo que sea Podemos ver lo que son también la lista de vuelos, a donde van a viajar los aviones, la marca, etc Si quieres descubrir cual es la aplicación y tener su versión full, continúa en este canal Muy bien gente, la aplicación se llama Freel Radar Esta aplicación la verdad es que viene bastante bien, ya que gracias a esta aplicación vamos a poder visualizar todos los vuelos de cualquier país Vamos a poder visualizar lo que es la marca del avión, todo lo que tenga que ver con el avión Además los vuelos que salgan después, antes, todo, todo, todo Pero bueno, vamos aquí, como vamos a ver me apareció en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México Y bueno, vamos a poder ver como los aviones se están moviendo Ya que, bueno, este en particular, vamos a ver, viene de Cancún hacia México Y pues bueno, podemos ver que acaba de llegar el avión precisamente Y pues bueno, vamos a poder ver, vamos a poder visualizar lo que esté viendo directamente el avión Así es, bueno, vamos a ver Y bueno, vamos a poder ver que es lo que está viendo el avión Está en el aeropuerto aterrizando Lo cual, pues bueno, esta aplicación viene bastante completa Y bueno, aquí me marca que hay cero de altitud Lo cual, este, nos da a entender que el avión ya ha aterrizado Por lo tanto, bueno, vamos a buscar otro avión que esté en el aire Para poder mostrarles que marca lo que es incluso la altitud Todo lo que tenga que ver dentro de los aviones Y bueno, también podemos incluso elegir lo que son los aeropuertos Pero bueno, vamos a buscar un avión, por ejemplo, aquí está este De Oaxaca Y bueno, no nos marca dónde está ahorita actualmente el... Dónde va a aterrizar Pero bueno, vamos a darle en 3D Y pues bueno, me marca la altitud exacta de lo que es este avión Y bueno, exactamente lo que está viendo este avión No tiene destino actualmente No sé por qué, es raro que ocurra esto en los aviones Pero bueno, esto depende también de la marca del avión Por ejemplo, vean No tiene una marca específica como Aeroméxico Aero... Entre otras marcas, ¿no? Que existen de aviones Por ejemplo, aquí me apareció este que es de Aeroméxico Que bueno, va de Hermosillo a la Ciudad de México Que está a punto de aterrizar Y pues bueno, vamos a poder visualizar lo que son más opciones Vamos a darle este primer botoncito que podemos ver aquí Que nos va a marcar el destino de lo que ha recorrido Y lo que va a recorrer este avión Ahora vamos a poder aquí Visualizar simplemente este avión Enfocarnos a este avión Olvidándonos de los demás Ahora, si queremos más información del avión Y de todo relacionado con el vuelo Pues bueno, vamos a darle clic en este botoncito Y pues bueno, vamos a poder visualizar lo que es La marca del avión El modelo del avión Y la información... Bueno, bastante bien Porque viene hasta la fotografía del avión Lo cual, pues bueno, viene bastante bien Viene la hora de aterrizaje Y bueno, a mí me ha pasado Que bueno, yo he visto vuelos Que marca la hora de salida Y la hora de llegada que se espera Pero luego llegan tarde o temprano Pero bueno, puede variar Y esta aplicación te lo marca Así que si va a viajar algún familiar tuyo Y te quedas con el pendiente O algo parecido Pues bueno, descárgate esta aplicación Es la versión full Entonces no vas a tener ningún problema Ahora, si queremos ver Cuáles son los vuelos que hay en el momento Pues bueno, vamos a acercarnos Vamos a seleccionar lo que es el aeropuerto Y pues bueno Vamos a aquí tener lo que son estas opciones Que normalmente son de pago dentro de la aplicación Pero bueno, yo se las voy a dejar totalmente gratis Acá abajo en la descripción de este video Vamos a poder ver lo que es aquí está El clima a que esté actualmente ahí en esa zona Vamos a ver que está a 20 grados centígrados Y bueno, el aire, entre otras cosas Vamos a ver los porcentajes Vamos a esperar a que termine de carga Y pues bueno, aquí nos va a marcar Lo que son datos ya más específicos del avión De todo el día, de dos horas antes Ayer, etcétera, etcétera Ahora, los vuelos que van a aterrizar Así es, aquí pues bueno Vamos a poder ver que viene uno de Toronto Atlantas, San Salvador, Tijuana, Mérida, etcétera, etcétera Los que están en colorcillo pues verde Son los que ya han aterrizado Entonces sin ningún problema Algunos como podemos ver aquí Nos marca que este aterrizó a las 11.59 Cuando tenía que llegar a las 12.30 Lo cual pues viene bastante bien Y pues bueno, aquí podemos ver lo que son ya los vuelos Que vienen aterrizando Ya sea antes pues todo lo relacionado a los aviones Incluso el modelo Si tú quieres ver obviamente información Pues bueno, le vas a dar aquí Y vas a ver más información del avión Ahora, si tú quieres ver los aviones Que van a salir de ese aeropuerto Pues bueno, vas a visualizar lo que es Esta aplicación Y pues bueno, vas a poder ver Que va uno arreglando Aguascalientes, Puerto Vallarta Monterrey, Los Ángeles, Madrid, etcétera, etcétera Pero bueno, esto es todo por el video Y ya sabes que si te gustó Dale like Si te gustan este tipo de noticias Por favor házmelo saber acá abajo En la descripción de este video Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!